Gracias compañeros en estudio, Televidente Diable, como habla Televisión Digital, así es, ha suscitado un accidente vehicular en el que ha participado un autobús y una volqueta, la cual pues se le vino a pegar en la parte del lado derecho. En estos momentos, pues como ustedes pueden apreciar, ya han llegado las autoridades de la Policía de Tránsito para poder mover los dos automotores porque esto está provocando un gran congestionamiento, como podemos observar en estos instantes aquí en el Boulevard del Sur, cuya fila llega casi hasta el puente de la Toyota, pero en estos momentos estamos observando que ya se está quitando pues la volqueta y también han movido la unidad de buses. Gracias a Dios aquí no se han reportado personas heridas, pero está el conductor del autobús para poder dialogar con él a ver qué es lo que habría provocado este accidente. Él dice que venía en su preferencia, en su vía normal, trasladándose hasta San Manuel, Villanueva y que fue la volqueta la que dio la vuelta pues en un gino iresperado. Buenos días, joven, estamos en vivo. Bueno, no quiere conversar con nosotros, pero ya está aquí la Policía de Tránsito. Ustedes pues ya tomaron parte. ¿Qué les han narrado los dos conductores? No, ellos no toman nota, no se ponen de acuerdo, no hay un arreglo, solo daños materiales, pero nosotros venimos a marcar el accidente porque hay un gran tráfico, los investigadores ya vienen en camino. Pero aquí al parecer el bus intentó rebasar quitándose a la volqueta que venía dando la vuelta aquí. No, es que hay diferentes versiones por parte de ellos, cada conductor tiene su versión, entonces nosotros no podemos detallar ninguna causa, ningún motivo. Lo importante es que no hubo heridos en este accidente. No, lo importante es que gracias a Dios no hay lesionados, solo daños materiales que se pueden, cosas que pueden realizar. Se están despejando el área para que el fluido vehicular aumente porque hay un tráfico infernal aquí. Sí, hay un gran tráfico, aquí vamos a estar nosotros aquí movilizando lo que es el tráfico, vamos a mover los vehículos hacia una orilla y vamos a darle preferencia aquí al boulevard para despejar un poco rápido. Bueno, muchas gracias, así que observen ustedes, ya comienza a despejarse esta vía, mucha gente pues estaba llamándonos que qué era lo que ocurría en el boulevard del sur, pues era este accidente y como ustedes observan, gracias a Dios, solo pérdidas materiales, obviamente el tremendo susto que se llevaron los pasajeros que iban rumbo al sector de Villanueva Cortés. Con las imágenes de mi compañero Denis Ábrego, retornamos a los estudios.